¿Cómo te llamas vos? Santiago Santiago, contame que viste recién Experimentos ¿Vos cómo te llamas? Lautaro Lautaro, contame que viste recién Me dieron un papel, me sacaron la baba Después me pusieron un caramelo y no sentí nada de gusto Vivo como un vidrio que se veía una cosa apagada Y otra que estaba prendida Y otra que no la veíamos, que veíamos las obras solamente Es mi primera experiencia, no sabía que contábamos las instituciones con una herramienta tan linda, tan equitativa y práctica Los chicos realmente entienden, comprenden lo que están vivenciando, lo que están haciendo, lo que se les está explicando Tenían mucha expectativa, estaban contentos y cuando llegaron me parecieron, primero para explicar, súper didácticos, muy amorosos y que para el jardín es fundamental ¿Cuál fue la reacción de los chicos? Y todos querían participar, todos querían tocar, todos querían oler, pero bueno, lo logramos, de a poquito lo logramos Bueno, la verdad que sorprendida, la verdad que los chicos respondieron muy bien Chicos de jardín se interesan por estas cosas cotidianas, ¿no es cierto? Uno puede hacer ciencia con cosas cotidianas y ellos lo pueden atender muy bien El objetivo de un ciencia es un poco mostrar, charlar con los chicos de qué ciencia Que quede un poco claro qué es esto que decimos ciencia, cuál es la forma de trabajar de los científicos Entonces es como que está bueno porque los chicos terminan de alguna forma dándose cuenta que uno cuando se cuestiona algo, se pregunta algo Está haciendo ciencia, está comenzando a hacer ciencia Pero ese es el primer paso para transformarse en un científico, cuestionarse las cosas Es decir, ¿qué está pasando acá? Porque el cielo es azul, porque tantas cosas ¿A vos qué vas a hacer cuando sea grande? Voy a ser veterinaria y abogada ¿A vos qué te gustaría estar? Enfermera ¿Taría estudiar en la universidad? Sí ¿Qué te pareció la gente de la universidad ahora que vino y les mostró una partecita chiquitita chiquitita de lo que es la universidad? Es hermoso, es tener al frente la universidad de Córdoba y es una emoción